ah caray ya cayó el bonus acá, nomás que esta no tiene mucho volumen, vámonos, échale, échale, ese estaba bueno, uno de 370 y otro, otro, y vamos a empezar a jugar un ratito, sale, y faltaron dos, a ver que tan emocionante está, y le vamos subiendo el, mira nomás volteé para verlo, que paso, bien y usted, bien también, volteé para verlo y que será, como estas, bien bien aquí empezando a jugar, es que mi mamá acaba de fallecer, a poco, y un día le dije que lo iba a buscar para que fuera a cantarle la de la bicicleta, en serio, cuando falleció, hace como 3 semanas, y le dije que lo iba a buscar pero no, hace como 3 semanas, y porque no me encontró, yo hubiera ido con gusto, para unas cosas así, importantes yo, hubiera ido, donde, donde era, y oiga, si ahí vivo yo ahorita, y ya me voy, ya me voy a mover, lo más rápido que se pueda, pero, si me hubiera localizado ahí, yo hubiera, yo le hubiera hecho el favor, y no se lo digo por estar aquí, pero, para una cosa así, si, yo lo conozco, ándele pues, ahí disculpe, y lo siento, ok, ándale, vamos, gracias, 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 ahora pues, vamos a empezar, sí, vamos a empezar, gracias a los que se conectan, es un poquito tarde, pero aquí estamos, gracias, vamos a empezar, vamos a empezar, dice la señora que, que su mamá, vamos, nosotras, mira, 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 mira cuánto nos dio, mira, 370, 150, 150, 150, 30, 30, 112, 30, ya nos dio, sí, thank you so much, ok, thank you, wow, mira, nos dio, 300, sí, 600, 700, 800, llevo como 900 allí, empezando, 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 estoy jugando de poquito, desde, de, de 7 dólares estoy jugando, wow, wow, empezando y ganando, les decía la señora que, saludos desde Pasadena, Verónica Rodríguez, decía la señora que su mamá murió, que ella era mi fan, si quería que le, que le cantara la bicicleta, pero que me andaba buscando para, para que le hiciera el favor y cantárselas, pero no me localizó, y la neta, para un favor así, yo hubiera ido con gusto, vamos a empezar a jugar, ya nos llegó la suerte, vámonos. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Suscríbete al canal.